confiaban, obviamente, observar la ley en que hablando con, digamos, los, acá está, que hablando, no, esto es Ricardo Cuenca, que también les quiero leer, este, que hablando con los congresistas, estos iban a entender que lo que estaban haciendo, pues, era muy malo, ¿no? Y que, de esa manera, de esa manera, porque era muy malo, ellos iban a poder entender que esta ley tenía que ser finalmente archivada. Ella tenía esa confianza, y lo dice en declaraciones públicas, lo dice de tal manera que, acá está, ya lo encontré, que recoge lo siguiente, Andina, ayer, la ministra de Educación, Magne Márquez, pidió a un sector de docentes defender la meritocracia, predicar con el ejemplo, al referirse a la aprobación del Congreso de la ley que busca reponer catorce mil profesores interinos cesados. Ella quería que los profesores defiendan la meritocracia, ella quería que el Congreso tenga charlas con ella para que les explique el problema, y la respuesta de su jefe, el señor Otárola, fue votarla. ¿Votarla? ¡Chao! ¿Por qué? Porque la reposición de esos catorce mil profesores son parte de un pacto político, de una nueva alianza que se establece entre Acuña, Keiko Fujimori y Vladimir Serrón, y el bloque magisterial, que pone sus votos a nivel parlamentario, siempre y cuando a ellos les arreglen la relación con la clientela que los lleva al poder. Clientela que lleva al poder también a Pedro Castillo, porque esto es una promesa de Pedro Castillo.